Y evidentemente ahí el comentario es, bueno, entonces, ¿para qué tenemos un ministerio, no? ¿Para qué tenemos un gobierno que lo que debería hacer es el gran promotor de acuerdos y de tratar de colaborar para que los proyectos mineros que él dice que son muy importantes para el Perú se lleven a cabo? Planifica, invierte, ahorra, cuida tu bolsillo. Es momento de escuchar a Guido Penano en Economía Popular. Hola Guido, ¿cómo está? Buenos días, buen martes. Buen martes, aquí estamos. El ministro de Energía ha dicho que, bueno, está en la reunión de Perú Min y ha señalado que esperaría que el proyecto Tía María se concrete. ¿Esto te parece posible o en todo caso es solo una declaración de muy buena intención del ministro de Energía, Guido? Bueno, mira, hay varias cosas detrás de esta declaración. La primera de ellas es que nos dice claramente que hay una diferencia sustantiva entre el gobierno de Dina Goldberg y el gobierno de Pedro Castillo. Acuérdate que los ministros de Pedro Castillo querían cerrar minas. Por lo menos acá este ministro sería muy bueno y sería muy positivo. Inclusive llegó a decir que se pongan de acuerdo, ¿no? Que se pongan de acuerdo. Eso evidentemente en Perú Min no ha gustado mucho porque... Guido, está hablando, Guido Penano, de la expresión de deseo del ministro de Energía. Está marcando la diferencia, gobierno Castillo, gobierno Boluarte. Gobierno Castillo, antimineros, gobierno Boluarte, por lo menos expresa deseo. Pero hay algo que no le ha gustado, dice a los empresarios mineros, Guido, cuando ha dicho pónganse de acuerdo. Es decir, háganlo ustedes, como que sacando cuerpo, ¿no? Exactamente, ¿no? Y evidentemente ahí el comentario es, bueno, entonces, ¿para qué tenemos un ministerio, no? ¿Para qué tenemos un gobierno que lo que debería hacer es el gran promotor de acuerdos y de tratar de colaborar para que los proyectos mineros que él dice que son muy importantes para el Perú se lleven a cabo? No nos olvidemos que en el caso de Tía María, que es un buen proyecto en términos de la cantidad de recursos mineros, general que hay ahí, ha tenido, pues, mil avatares, desde un ministro del Interior que quiso manejar eso como si fuera un cuartel, hasta un dirigente que quería un millón de lentejas. Sus lentejas. ¿De acuerdo? Claro que me acuerdo. Las famosas lentejas, ¿no es cierto? Claro que me acuerdo. Y entonces todo eso ha envuelto y ha enredado muchísimo que este proyecto pueda funcionar. No es, pues, que en Arequipa hayan antimineros porque al costado tiene, pues, a un montón de proyectos otros mineros que sí están funcionando. Entonces, aquí lo que se requiere es un gobierno o un despacho ministerial que se come el pleito y que vea y que participe y que intermedie y que facilite, son palabras que se usan mucho hoy en día, para que esto que él considera muy positivo se lleve adelante. Pero ponerse de perfil no gusta a nadie, ¿no? Claro. Un Estado nunca debe ponerse de perfil en nada. No, no puede sacar cuerpo. Más aún cuando estamos en una situación como la de ahora, que la inversión privada está tan mala y que la inversión minera tiene menos 18% de crecimiento y, por supuesto, lo que hay que ahí es meter todo el punche posible. Ese es el punche que hay que meter, ¿no? Exactamente, exactamente. Ok, Guido, que tengas lindo martes. Un abrazo. Gracias, cuídense. Buenos días. Y agárrense, ¿no? Porque el dólar sigue subiendo. Sostenidito, como lo estamos diciendo hace varios días. Así, despacito, como quien no quiere. Ustedes entretenganse en otra cosa. Sigan hablando de A, B, C, D. Bueno, sigan hablando del niño guerrero que yo, guerreando, ando. No, no, sigan hablando de yo avanzando. Compra 3.75. Venta 3.78.